¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro video informativo, la parte 2 de las dudas sobre el examen, ¿sí? Yo sé que les gustó mucho la parte 1, entonces vamos a subir la parte 2. La primera duda es ¿Cuántas horas se recomienda estudiar? Generalmente yo recomiendo estudiar de 2 a 3 horas diarias, ¿sí? Sin descanso. O bueno, tal vez un descanso de 10 minutos entre hora y hora, pero es lo que yo recomiendo estudiar. Si quieres estudiar más de 5 a 6 horas, a lo mejor estaría perfecto, ¿sí? Pero de 2 a 3 está excelente, ¿sí? ¿Cuántos aciertos tiene el examen, sí? El examen son alrededor de 190 aciertos, ¿sí? Lo que comprende la fase de admisión son 120, 125, 130 aciertos. Y la fase de diagnóstico son de 75 a 80 aciertos, ¿sí? Un total de 190 a 200 aciertos, ¿sí? La siguiente duda es ¿El examen trae formularios, sí? Es última duda, ¿sí? El examen no trae formularios, ¿sí? Ni en matemáticas, ni en física, ni en química, nada. Nada trae formularios, ¿sí? Así que es tu obligación aprenderte todas las fórmulas, toda la teoría, todos los conocimientos. Porque si no te sabes una fórmula en el examen, ya sea de física, de matemáticas, de cálculo, de álgebra, no vas a poder hacer nada porque no viene el formulario, ¿sí? Todas las fórmulas son aquí, mira, aquí. De las debes aprender obligatoriamente. Yo sé que son muchísimas, pero échale ganas a la parte de física, ¿sí? Que es la más pesada para los de ingeniería. Para el área de ciencias de la salud no viene física, entonces la tienen un poquito más ligera. Aunque no obstante, igual es complicada la parte de química y biología, ¿sí? Entonces, estudienle machín. Yo sé que tal vez ya pasó su examen, pero para los que apenas van a presentarlo, que se vayan dando una idea. Entonces ya saben que yo soy Carby y nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal, deja tu like y sígueme en Instagram. Aquí abajo leí 37.2. Así que ya se las da en banda, pura vida. ¡Gracias!